¿Qué tal amigos? Soy el Pastor Noé Montelongo de la Iglesia Bautista Las Torres en Escobedo, Nuevo León. Queremos invitarte a nuestra iglesia para que vengas a visitarnos. Estamos en la Colonia Los Altos en Escobedo. Tenemos culto todos los domingos a las 10 de la mañana, a las 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la tarde. Tenemos transporte desde la estación del Metro Sendero todos los domingos entre 9 y media y 9 y 40 de la mañana en la estación del Metro Sendero. Te traerá completamente gratis a nuestra iglesia. También escucha nuestro programa de radio todos los viernes de 10 a 11 de la noche en la estación 1140 AM, la hora del Evangelio. Esperamos que nos acompañes y nos dará mucho gusto recibirte. La Iglesia Bautista Las Torres te dice... ¡Ven con nosotros y estaremos bien!